Saludamos a Lorena Barabini, Coordinadora de Desarrollo Social de Nación en la Provincia del Neuquén. Bueno, un gusto Lorena, hoy en Zapala, junto a organismos nacionales que están desarrollando actividades. ¿Nos podés comentar? Efectivamente, bueno, estamos desarrollando en la Provincia del Neuquén estas acciones conjuntas con organismos nacionales que tenemos presencia en el territorio para acercar las políticas del Estado Nacional a los vecinos y vecinas de la Provincia del Neuquén. En este caso participamos ANSES, Desarrollo Social, el Ministerio de Géneros, Mujeres, Géneros y Diversidad, Migraciones y Agricultura Familiar. En algunos casos, bueno, vamos rotando los organismos. Estuvimos en Las Lajas, en Oropea, hace dos días, estamos yendo a Juntos de los Andes, Piedra del Águila, Centenario, Jotier. La idea básicamente es que todas las herramientas que el Estado Nacional viene construyendo para garantizar los derechos que la ciudadanía tiene pueda resultar sencilla la vinculación con esas herramientas, llegar con la información acertada. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos un programa como la tarjeta alimentar, que es un programa que se ejecuta a través de nuestro organismo de desarrollo social de la Nación y la dificultad más grande que hemos tenido ha tenido que ver justamente con llegar a las familias que eran titulares de esta prestación. ¿Está bien? Entonces, nos dimos cuenta que lo que teníamos que garantizar era tener presencia en el territorio y que las vecinas y los vecinos pudieran acercarse a consultarnos. De hecho, aprovecho y paso el refuerzo, en realidad algo que ya está en los medios, que es que a partir del mes de noviembre, todas las personas titulares de la Asignación Universal por Hijo, con hijos de hasta 14 años de edad, o embarazadas, o personas que tienen Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, van a percibir al monto de la tarjeta alimentar directamente en la cuenta de la Asignación Universal por Hijo. Ya no a través de la tarjeta en plástico. Con lo cual vamos a garantizar una mayor eficiencia de este programa y vamos a llegar con ese dinero a las familias y a las ollas de nuestros vecinos y vecinas. Lo mismo, bueno, habrán escuchado que a través de Agricultura Familiar se relanzó el nuevo Tributo Social Agropecuario que nos permite que las agricultoras y agricultores familiares de la provincia y del país puedan formalizar su actividad económica con el aporte jubilatorio, acceso a una obra social y la posibilidad de facturar por los productos que ofrecen. Ya no, digo, reconociendo al agricultor y a la agricultura familiar dentro del nomenclador con toda su variedad de actividades dentro del esquema productivo. Bueno, y por supuesto, también les decía que estábamos con el Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidades, acercando las herramientas que ese ministerio ha construido para acompañar a personas y disidencias víctimas de violencia de género. El ANSES, por supuesto, con toda la gama de prestaciones, tanto en el orden previsional como no constructivo, prestaciones de desempleo, actualización de datos, todas las herramientas que tiene a disposición. La Dirección Nacional de Migraciones, que me parece que no la mencioné, les pido disculpas, está también presente para garantizar la tramitación de residencias o regularización de situaciones de personas migrantes. También esa es una herramienta para las personas muy importante porque además nuestro Estado Nacional ha recuperado una lógica de integración e inclusión que permite que aquellos y aquellas personas que eligen nuestro territorio para vivirlo puedan hacer con sus derechos reconocidos plenamente. ¿Esta modalidad hace que por ahí, quizás, vecinos que tienen trámites atrasados o que tienen que esperar, iniciaron quizás algún trámite a través de la red virtual, digamos, que hoy lo puedan quizás agilizar de alguna manera? Sí, es que básicamente, a ver, durante todo este año, más de año y medio, llevamos en un escenario de mucha complejidad y si bien es cierto que hemos avanzado mucho en generar herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a las prestaciones que el Estado pone a disposición de la ciudadanía, no es menos cierto que nuestros vecinos y vecinas, la ciudadanía a la que estamos queriendo llegar, tiene muchas dificultades para hacer uso de esas herramientas. Entonces, el camino, ahora que vamos pudiendo recuperar cierta normalidad en nuestra vida es garantizar que el Estado llegue al territorio, ¿está bien? Y en todo caso, enseñar a usar las aplicaciones, digo, hay un montón de elementos que podemos poner en práctica para que la ciudadanía vaya adquiriendo esas herramientas y les faciliten la gestión de cualquier otro trámite. Pero, bueno, mientras tanto, tenemos que llegar, ¿está bien? Y para eso se constituyó esta herramienta que es la presencia de los organismos en cada punto del territorio nacional. Es verdad que con este año de pandemia la virtualidad ha tomado otra posición, ¿no? Pero, digo, hay organismos que no tienen sede, por ejemplo, aquí en Zampala y teniendo en cuenta lo importante que es nuestra ciudad para la provincia en general, ¿se está pensando también en traer o que haya sede de estos organismos justamente para facilitar no solamente del vecino de Zampala, sino del interior? Bueno, a mí me parece que también lo que tiene que reforzarse y un poco eso es lo que comentamos desde la Mesa de Articulación de Organismos Nacionales en la provincia, es garantizar cierta mirada integral por parte de los actores que sí tienen presencia. ¿Está bien? En el caso, nosotros articulamos muchísimo con gente de la SES, en nuestro caso sí tenemos presencia territorial en el que funcionamos dentro del Centro Integrador Comunitario, pero también me parece que desde el Estado tenemos que ir incorporando esta perspectiva de que somos trabajadores del Estado y en todo caso tenemos que ser puentes permanentes. Si la herramienta que el vecino o la vecina está necesitando no la tenemos nosotros en nuestra oficina, tenemos que poder ser nosotros puente con ese otro organismo. ¿Está bien? No sé si vamos a poder abrir una oficina de cada uno de los organismos nacionales. Lo que sí tenemos que tener es trabajadores y trabajadoras que se consideren representantes del Estado. ¿Está bien? Y podamos tener una perspectiva integral del abordaje en cada localidad y buscar las respuestas que nuestros vecinos y vecinas están esperando. No, la pregunta mía estaba relacionada precisamente a lo que consultó Noelia, era para los vecinos que por distintos motivos no se podían acercar hoy al Trabún Rupa si tenían alguna oficina con presencia en Zapala. Pero bueno, ya lo respondiste, ¿no es cierto? Exactamente. Pero me viene bien consultarte porque has venido a través del año en reiteradas oportunidades realizando acciones conjuntas con la municipalidad. Bueno, ¿cómo es la relación con el municipio que llevan adelante? Nosotros tenemos una buena relación con, a ver, desde el Estado Nacional nuestro rol es fortalecer y articular con los estados municipales y los estados provinciales. con lo cual en todos los ámbitos en donde podemos llevar adelante esta tarea lo hacemos. En el caso del municipio de Zapala estamos trabajando en varias líneas. Hace unas semanas estuvo acá presente la subsecretaria responsable, entre otras cosas, del programa SIC y estamos trabajando en un proyecto para mejorar las condiciones de ese centro integrador comunitario tan importante para nuestra Patagonia, además de por supuesto para la ciudad de Zapala. Así que estamos trabajando en esa línea, estamos trabajando en materia de economía social, se está trabajando en programas de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, se está trabajando. Vengo ahora a visitar una cooperativa de recicladoras con quien estamos también intentando que la municipalidad recupere el acompañamiento para mejorar sus condiciones de trabajo. Nosotros tratamos de articular en forma permanente, tenemos diálogo permanente con el municipio local y por supuesto lo seguimos fortaleciendo, lo seguimos promoviendo y fortaleciendo porque entendemos que es la única manera de que los derechos que nuestra ciudadanía tiene se garantizan. Muchas gracias Lorena. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias Jorge. Gracias Yahshira. No, gracias gracias. Muchísimas gracias a ustedes.